Música Han pasado meses desde que me visitaste Y ya no se cuando te volveré a ver La noche es oscura y ya no tengo miedo Miro las estrellas y si también estás pensando en mí Te necesito Somos de distintos mundos De tu portada y tu planeta seas Nuestras almas Veo las gotas caer Desde mi ventana No siento un amanecer No siento nada Esa luz se apaga Y ya no importa nada Lo siento otra vez Instantes en mi ventana Recuerdos que ya no volverán Me levanto y no sé si continuar Enfrente de mis las flores ya no están Y creo que ya no estarán Mirando al cielo me he preguntado alguna vez Y me siento en esta fría tarde de lluvia Dime el porqué de mi soledad Recuerdos bajo la lluvia Recuerdos bajo la lluvia Y hoy solo duele más y no Frases sin promesas que ya no estaré Cuando puedes recordar Un mundo creado para amar Mi corazón se quiera por esta soledad Mi corazón se quiera por esta soledad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.